La gira de mujeres Rural Talks vuelve una edición más a Arroyomolinos de León... ...de la mano de Coca-Cola. Este evento está diseñado especialmente para mujeres que viven en zonas rurales... ...y quieren generar oportunidades de empleo en su entorno. Es un evento donde la oportunidad de encuentro, de intercambio, de networking... ...entre todas las mujeres que participan, es la finalidad de ello. Gira Mujeres es un proyecto que iniciamos en Coca-Cola hace ocho años... ...y bueno, seguimos apostando por él. Nosotros tenemos un compromiso social muy importante dentro de la compañía... ...y uno de los objetivos que tenemos es seguir apoyando a las mujeres. Rural Talks ofrece un espacio único donde las mujeres asistentes... ...pueden desde encontrar ideas para crear su negocio... ...hasta redes de apoyo para ponerlo en marcha. Acompañamos a mujeres que quieran o bien liderar un modelo de negocio en el mundo rural... ...o bien quieren darle un giro a su modelo de negocio... ...porque quieren innovar o quieren adaptarlo al mundo rural. La gira Mujeres Rural Talks se compone de cuatro espacios de encuentro... ...en diferentes zonas de España, dirigida a mujeres de áreas rurales... ...que quieran inspiración, contactos e ideas... ...ya sea para emprender o fortalecer su modelo de negocio. Me sirve para apertura de mente, coger conceptos que no tengo... ...hacer red y aparte de red, amigas también, no solo contacto. Rural Talks cuenta con el potencial de desempeñar un papel crucial... ...en el emprendimiento para las mujeres rurales... ...al proporcionar ideas, redes y recursos... ...y promover la equidad y sostenibilidad en las comunidades rurales. ¡Gracias!